Revolución Del Estado y sus acciones Esos tontos que solo tocan los cojones Los que defienden que es un delito cantar Que el rap es violento, pues no los vais a callar, no Que esto es el arte de expresar los sentimientos A base de rimar, sacar fuera lo que hay dentro Rayadas que rebosan rabia en cada renglón Como remedio, joderme el riñón ante la reflexión Reventar los relojes y darle un respiro al tiempo Preparar los remedios recluido en este templo Basado en el respeto hacia esta cultura La reina de mi vida es y será hasta la sepultura Pasando las horas muertas entre ritmos y rimas Expresando rabia, dolor, amor y sobre todo risas Reproducir mis latidos en cada bombo y caja Representar con boli y papel los ases de esta baraja Noches de insomnio estructurando letras hasta el alba Somos rapaces y esto es rap desde el corazón y el alma Arte, arte es hacer esto con cabeza, colocar la frase con destreza El arte de expresarte, saber colocar la frase Amor hacia la cultura, hacer tus movidas, saber estar a la altura Actitud en la expresión, hacer lo que te gusta, hacerlo del corazón Serle fiel al lapicero junto al papel es efímero Comportamiento en el papel, sobre todo al boli hay que serle fiel Esto no es una moda, es una forma de vida que sale sola Alegría al hacerlo como quieres, al hacerlo con compis fieles Actitud en la tarima, con el mic en la mano La mayor alegría, compartirlo con tus hermanos Una familia a las espaldas y en el camino Una familia que te acompaña en cada ritmo Tres siglas que te cambian la vida Como el primer beso con aquella piba Trátalo con respeto, haz poesía, desafía el reto Acompañado de tus amigos, todas las tardes hasta matando ritmos Una vida marcada por bombos, seguida de cajas Palabras como bombos, habla de estima baja Armonía, ritmo y melodía Revolución, actitud y poesía Atado a bases, atado a frases Siempre atado, pero atado a los compases Escuchando rap de los noventa En dos mil catorce, mi primera maqueta Vengo con la fe de poesía Seguido de la triste melodía La poesía es de vivir mi día a día Pero siempre con alegría Es mi poesía, es mi norma Unir las palabras y darle una forma Pa' que nada sea normal Escribes para desahogar De nada te sirve rimar por rimar Poesía es este tema grupal Poesía es llorar, es reír, es cantar, escribir, actuar La poesía de la rebelión La poesía del bebé que reía La poesía es anarquía La suya, la tuya y la mía Crua belleza, escrita con la cabeza Poesía es el varón del que tropieza Levanta y aguanta El rap es poesía Melancolía y sabiduría Un estilo que crecía Surgía de la nada Y se transformó en el todo Poesía con palabras Poesía es nuestro apodo Colegas y hermanos Somos rapaces Trabajando siempre Conozco en el todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!